Se levanta por la mañana y se lavaba la cara con agua clara del río. Mi hijita en la canastera, Dios mío de mi alma, por ella pierdo el vestirio. Las quiero con locura porque es pura y bella, como el cielo, la luna o el mar y la estrella. Si algún día me he faltado, yo no se caería, me volvería loco. Me quitaría la canastera, Dios mío de mi alma, por ella, y bella, 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 y bella. Y esa que vende agua fue bailadora, nació con alegría como ya soga, y la promesita ya piecita, y sigue vendiendo agua a la promesita. Canté por bulería y a mí me dio pena, recuerdo los cantes de mi Antonio el Saqueta, cuando Saqueta cantaba, ay, por bulería, contigo nadie se podía comparar. Canté por bulería y bella, 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 y bella La culpa la tuvo el vino Si esta no se tú no vienes Voy por el mismo camino Tuya ni mía Tuya ni mía Lucha un gol de nosotros Y una pavita Es un deseo de mi cuerpo Sentirme vivo entre la vida A no vivir con esas normas Y no en las que mi alma ve Y cómo pasa el tiempo entera Y no en las que mi alma ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!